Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ha sido mi casa por muchísimos años. Estuve la primera vez aquí, y lo recordaba, Amélia, cuando recibió el premio Nicanor Parra, la primera vez que se otorgaba el premio, bajo el nombre de Juan Rulfo. Las circunstancias en la vida cambian, y yo quiero hablar desde mi nueva circunstancia. Siempre que busco a Nicaragua desde lejos, tras las puertas cerradas, vuelvo al poema de José Emilio Pacheco, donde evoca el fulgor abstracto e inasible que emana del país propio, visto por mí ahora en la distancia como un espejismo. Todo eso que de manera imprecisa llamamos siempre patria, pero, aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, varias figuras de su historia, y tres o cuatro ríos, dice José Emilio. Pienso, ¿quién puede remediarlo en ese país distante, una cárcel que encierra otra cárcel, un doble círculo que se cierra a sí mismo con una llave herrumbrosa? Los que están presos en la celda de aislamiento y los que están presos dentro del país porque tienen el país por cárcel bajo la prohibición de abandonarlo. Y estamos los del tercer círculo, que quedamos fuera de esa doble rueda de fierro andando con el país a cuestas. Huesos, que fuego a tanto amor han dado, dice Juan Gelman. Exiliado del sur sin casa o número, ahora desueñan tanto sueño roto, una fatiga le distrae el alma, por el dolor pasean como niños bajo la lluvia ajena. Expatriados, despatriados, desterrados, extrañados. La ambición de una tiranía es la de que tu propio país se te vuelva extraño. Pero entonces uno vuelve a la poesía. Tres o cuatro ríos, dice José Emilio. Madre, que dar pudiste de tu vientre pequeño tantas rubias, bellezas y tropical tesoro, tanto lago de azures, tanta rosa de oro, tanta paloma dulce, tanto tigre sahareño, dice Rubén Darío. Tres o cuatro ríos, lagos de azures, tigres y palomas, la casa en que naciste, la casa en que viviste, las calles que anduviste, los libros que dejaste atrás. Y como hoy estamos entre libros, en esta gran catedral que se monta y se desmonta cada año y he ahí su permanencia de décadas en la cultura mundial, no puedo sino pensar en la biblioteca que he dejado atrás en Nicaragua, una casa dentro de otra casa, construida a lo largo de muchos años, desde que mi afición impenitente por la lectura me llevó a juntar libros. Un ladrillo tras otro ladrillo, muros de libros que reclaman cada vez más estantes, provenientes de mis correrías, por librerías de muchas ciudades del mundo, librerías suntuosas, con palcos, plateas y escenarios, como la del Ateneo en Buenos Aires, la librería Lilo de Oporto que parece una capilla gótica o la biblioteca de un alquimista, otras pequeñas y acogedoras donde reina siempre el silencio, o librerías de viejo en buhardías que huelen a papel viejo y donde no falta tampoco el aroma a vejez de la naftalina, libros rescatados de entre el arcaico surtido de los cajones de los buquinistas de la ribera izquierda del Sena, o como aquella librería del sótano en la Ciudad de México, allá en los 60, que exhibía los libros sobre tablones sin cepillar montados en burros y donde me encontré con la edición de Letras Mexicanas de Pedro Páramo y con Aura de Carlos Fuentes, editado por la editorial ERA. Ahora, no sé cuántos son mis libros. Creo que nunca lo he sabido. Alguien me ha preguntado alguna vez, al visitarme dentro de aquel refugio, si he alcanzado a leerlos todos. Una pregunta de gran candidez, ¿por qué algo así es imposible? Leerse todos los libros coleccionados a lo largo de la vida sería un acto borgiano que podría llevar a la locura. Las lecturas primeras persisten siempre en la memoria, como las huellas de un camino que todavía no sabemos a dónde habrá de llevarnos. Y volvemos, a veces, a andar sobre esas mismas huellas. Volvemos a leer lo leído. Volvemos a encantarnos o nos desencantamos, quizá porque cada lectura tenga su momento propicio que luego se pierde para siempre. Los libros de mi vida, ahora tan lejanos, han estado allí con sus lomos atrayentes para darme ese privilegio de la escogencia de qué leer y en qué momento leer. Siempre tendremos más libros de los que nos alcance la vida para leerlos y a ese caudal estarán entrando siempre nuevos títulos, como a través de una compuerta siempre abierta. Los que compramos cuando viajamos, los que nos llegan por correo, los que nos regalan los amigos. La comedia humana de Balzac, en la edición que tengo en mi biblioteca, está formada por más de 20 tomos con tapas de cartón. Es una edición muy vieja que compré una vez en una librería de Clermont-Ferrant porque su precio me pareció irresistible. La compré sin fijarme en las consecuencias y cuando había cerrado el trato le pregunté al librero por qué tan barata y una chupada a su goloaz y me respondió que porque ocupaba mucho espacio en sus estantes. Y una vez en mis manos, ¿qué hacía para enviarla a Nicaragua? Un amigo me ayudó a cargar los libros hasta la oficina más cercana de correo. El empleado los metió en sacas y por un precio asombrosamente bajo también fueron enviados por correo marítimo y llegaron sanos y salvos. Y ahí están sus tapas amarillas, huesos, visibles en uno de los estantes. Y mis dos tomos de cuentos de Chekhov empastados en cuero e impresos en papel biblia como misales. A Chekhov regreso con toda confianza como quien visita una casa a la que se puede entrar sin llamar porque sabemos que la puerta no tiene cerrojo y lo imagino siempre sosteniendo sus quevedos de médico provinciano para examinar a las legiones de pequeños seres que se mueven por las páginas de sus cuentos y sus piezas de teatro tan tristes y tan cómicos y tan devalidos repartidos en las catorce categorías del escalón burocrático fijado por la ordenanza de Pedro el Grande. Libro de aprendizaje La perla de John Steinmeck el primero que leí en inglés como tarea esforzándome en noches de desvelo con el diccionario western de bolsillo durante aquel curso de verano en la escuela de idioma de la Universidad de Kansas en 1966 y la vez que tirada sobre la hierba bajó un tilo en el Volkspark de Berlín en 1973 cerré el ejemplar de la metamorfosis le dije triunfalmente a Tulita mi mujer ya puedo leer a Kafka en alemán y la edición del Quijote en cuarto mayor que me entregó la Universidad de Alcalá de Henares al recibir el premio Cervantes y para la que había mandado hacer un atril antes de que cerraran las puertas de mi casa y las puertas de la biblioteca y así poder repasar de pie sus páginas como los monjes repasan los libros de horas en los conventos hacerse de una biblioteca que se convierte en un verdadero bosque frondoso toma tiempo o toma toda una vida yo he vivido dentro de ese bosque y solo yo puedo orientarme dentro de él solo yo sé donde está cada libro y puedo ir directamente a buscarlo en alguna ocasión alguien me convenció de que debería contratar a un bibliotecólogo que los clasificara y resultó un verdadero desastre cuando regresé de un viaje me hallé con el trabajo cumplido de manera muy profesional cada libro con su etiqueta de clasificación y un fichero de varias gavetas en una esquina pero fue como si el orden establecido por aquella mano experta hubiera trastornado mi mundo y me encontré perdido en mi bosque ya no sabía donde estaba cada libro cada árbol al que yo podía ir directamente dentro del caos organizado en que todos vivían en paz y armonía y me sentí extranjero en mi propio mundo de manera que deshice el trabajo de clasificación y volví a colocarlos de la manera en que antes los tenía para llegar hasta ellos sin más guía que mi propia memoria ahora todo está en silencio en ese bosque imagino los estantes de libros en la penumbra quietos en el recinto cerrado esperando la mano que los devuelva a la vida la mía que he vivido entre ellos dichoso de su compañía exiliados también ellos en su propia soledad muchísimas gracias aplausos